hola gente sean todos bienvenidos de nuevo a este su canal de videojuegos y tecnología algo todavía afectado por la gripe no se me ha quitado continuo tomando medicación para ver si pues ya logró recuperarme del todo no obstante he dejado vídeos no obstante sigo subiendo los vídeos al canal pues esperando cumplir con las expectativas que ustedes tienen al respecto del canal en esta oportunidad como título del vídeo lo dice vamos a estar haciendo un unboxing un amigo suscriptor del canal tiene una tienda de tecnológicos y me ofreció pues enviarme un par de elementos que quería que se mostraran aquí en el canal entonces sin más quédate que vamos a empezar con este pequeño unboxing porque no es tampoco algo tan grande que hay en las cajas un completo misterio todavía no sé qué es solamente se contactaron conmigo me dijeron que si hacía una reseña de estos dos elementos que me iban a enviar lo que me iban a enviar dos elementos para que le hiciera un vídeo en el canal a lo cual accedí y aquí están se los voy a mostrar entonces a ver qué nos llega pues es el desempaquetado vamos a colocar el más grande acá parece una consola ojalá y sea una consola de los juegos ya sería algo muy bueno para el canal vamos a usar nuestra navaja para abrir los sacos bien embalados bien sellados y vamos a abrir esto acá los sacos bien embalados bien sellados bueno aquí tenemos pues este artículo parece lo que es una tableta o un celular no sé vamos a retirar el precinto de seguridad que trae aquí debajo y miramos qué es parece una tablet no no es una tabla bueno si es una tablet pero me tocaría leer a ver de qué trata esto porque parece que no trae más nada solamente viene esta base ok ya ya entiendo ahí va un bus un light para el bus aquí entiendo que es es una una tableta digitalizadora para poder dibujar para poder hacer si firmas digitales y toda esta cuestión aquí vienen todos los accesorios miren un cable usb a tipo c o sea que se puede conectar al celular tengo un lápiz acá aquí está debe estar el lápiz y no estoy mal hasta estar el lápiz vamos a ir sacándolo aquí está el lápiz mírenlo lo que les decía es una tabla para dibujar y está el lápiz mírenlo se siente pues de muy buena calidad el material no es un material así plásticos o de mala calidad se siente bien no es pesado pero es de buena calidad se siente bien vamos a ir colocando acá el lápiz bueno ya acá están las puntas pequeño manual de instrucciones pero se canta en cámara que están las instrucciones todo lo que viene cómo conectarse según lo que alcanzó a leer acá se puede conectar también al celular miren viene para celular y para computadora trae la aplicación y toda esta cuestión de la garantía que más tiene la bolsa voy a colocar esto acá ah bueno miren más puntas fuera de las que ya me viene acá más puntas con el extractor de puntas dos adaptadores usb c a usb normal para android por esto para iphone no creo la conexión de iphone es totalmente distinta entonces bueno aquí para el celular y tabletas entonces fíjense esta tabletica la estaremos probando más adelante a ver qué tal qué tal rinde yo tengo ya una algo viejita de la marca genius que el lapicero es totalmente distinto trabaja con baterías y si ya tiene sus añitos y tiende también a veces como que a fallarme ya porque tanto que se ha desgastado entonces esta tabletica la estaremos probando pues para mirar que tanto rinde y que también se comporta vamos con el segundo artículo que me enviaron a ver qué trae mientras acomodo todo esto acá vamos a ir acomodando todo esto acá y ahí es un regalo pero es el espacio vamos con la más grande esperemos sea una consola y bueno vamos a ver juntos está este segundo artículo que está acá como le digo no sé qué es la verdad que no se me solamente me ofrecieron pues quisiera este esta muestra de estos tiene bien empaquetado de estos artículos acá pero me los mandaron para hacer este este review o este pequeño bolsillo y después le voy a hacer el revivo cada uno de ellos y le estaré diciendo en un otro vídeo que tan bueno que tan efectivo es aquí viene bien sellado o sea no 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 acá vemos algo que dice huambo 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 por table proyecto por lo que cada canso a leer dice que es un proyector portable o sea no es bueno no sé si será alguna consola que venga dentro de esa casa pero por lo que leo es un proyector portable voy a soltar acá voy a soltar acá estamos aquí abrimos acá y acá viene bien sellado o sea no no viene algo así como que bueno aquí tenemos el segundo artículo parece un parlante dice pequeño y portable ok si es un proyector dice guambo proyector acá en las especificaciones dice que que trae corrección trapezoidal trae un parlante de 3 watts dos parlantes de 3 watts salida hdmi full 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 salida de luz algo así no 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 la canso de muy bien estoy incómodo acá para para mirar y algo de este lado dice que es el guambo proyector de 2 de 2 max indagando acá pues está este guambo es es xiaomi esto es un xiaomi un poyector xiaomi viene bien bien empaquetado tampoco se ve que es de mala calidad viene bien embalado con su con su y copor con su corcho pues bien 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 asegurado no es algo que esté en la tirado ahí por tirado ahí por tirarse bien asegurado vamos a sacarlo ahí debajo todavía hay más cosas que se sienten pesaditas hasta el proyector se siente pesado no es un proyecto tampoco que sea tan chafa así que se siente pesado o sea esto ya se le levantó este plástico o sea como que ya lo lo estuvieron pues si la caja vino abierta ya como que ellos antes de lo estuvieron mirando probando y toda esta cuestión aquí está el proyector miren acá atrás tiene hdmi usb pues me imagino que la corriente y de salida para audífonos acá arriba atrás lo que es el encendido me imagino y esto es para la el foco del del lente para enfocar el lente pues se ve no plástico es de vidrio tiene un parlante acá un parlante acá me imagino que por acá tiene una salida aquí según alcanzó aquí a ver ahí se ve como el radiador donde sale el calor de la de la de la lámpara acá detrás igual y ya no tiene más nada bueno acá va otra vez una una tuerca de un cuarto de pulgada para trípode este este proyector es xiaomi según lo que estaba viendo acá tengo acá mi computadora y estoy viendo y dice que es de la de la del ecosistema xiaomi efectivamente acá tenemos lo que es el cable de poder cable de poder cargador de corriente cargador de corriente no se está enfocando cargador de corriente y su control remoto viene así la bolsita rota no sé si fue que ellos allá hicieron las pruebas aunque porque la bolsa está rota entonces pues aquí viene el control se ve bonito el control pues tampoco es que sea algo tan feo un control está bonito no no tiene baterías entonces pues control de volumen home regreso me imagino que las teclas direccionales para lo que es la corrección trapezoidal y eso es todo la caja no traemos nada está absolutamente vacía gel para protección y esto es un certificado de garantía o pasado que pasó hay acá están las instrucciones por un ladito cuando aquí están las instrucciones todo lo que hace como conectar y toda esta cuestión entonces pues bueno agradeciéndole después a nuestro querido amigo el envío de estas herramientas voy a estar probando las vamos a dejar esto por acá mientras organizó a cabo que el espacio que ha reducido después según esto estoy reducido reducido despacio entonces no quiero enredarle más de lo que ya estoy entonces le agradecemos de verdad por estas herramientas que nos envió le vamos a estar haciendo el review más adelante de cómo funciona de que en verdad pues si sean productos de calidad que sean buenos y poder pues dar un veredicto al respecto sobre sí sí de verdad pueden adquirirse estos equipos de manera confiable porque yo no tengo experiencia con este tipo de elementos bueno con la tabla sí pero no con la marca o sea yo tengo otra marca que es una marca pues ya como genius que es una marca viejita pero con esta marca o huión si me corrigen en los comentarios y si la conocen lo que yo no la conozco primera vez que veo estas tablas y voy a ver qué tanto pues se comporta con el lápiz y si de verdad están tan capacitiva como pronto lo es la genius entonces amigos no era más sino este vídeo corto mostrar estas herramientas que nos enviaron para probarlas aquí en el canal y esperando pues que no sea la última vez que nos envíen cosas para probar siguen enviando más cosas y bueno ya me resta es despedirme pedirles que por favor si les gusta el contenido del canal pues se suscriban estén atentos a las notificaciones que voy a estar subiendo vídeos nuevos nuevos gameplays mantenimiento y toda esta cuestión en el canal de nuevo muchas gracias por ver el vídeo ya lo saben denle like compartan y no se olviden de comentar estén atentos nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chao